El nuevo smartphone 3G Dual SIM Element 4 de Kalei reúne características básicas de un smartphone a un precio nunca antes visto y en una versión llena de color. Versión más ligera y eficiente del sistema operativo Android, que ocupa un menor espacio de memoria del dispositivo, solo 2.2 GB y optimiza el uso de datos móviles y batería. Puedes usar dos líneas telefónicas. Adicional, puedes agregar una microSD de hasta 32 GB para almacenar aplicaciones y contenido multimedia. Batería de polímero de litio de 1.400 mAh, larga duración y removible. Procesador Quad-Core MT6580 de hasta 1.3 GHz y memoria RAM de 512 MB, que permite realizar múltiples tareas y ejecución de aplicaciones, mejorando el rendimiento del dispositivo. Cámara frontal de 1 megapíxel. Cámara principal de 2 megapíxeles con flash y HDR. Pantalla de 4 pulgadas WBGA, relación 16-9 y tecnología TN. Incluye protector de pantalla plástico, protector de silicona transparente, audífonos, cargador y adaptador. Un año de garantía con la calidad y respaldo Kalei. Disponible en cuatro colores diferentes. Kalei, innovación para tu hogar.